Bienvenido al canal cristiano de Yah Producciones Te invitamos a suscribirte y no te olvides de activar la campanita para recibir notificación de nuevos videos Bendiciones Aleluya, porque la fiesta del mundo es pasajero Más la fiesta del verdadero cristiano es esta, amén La alabanza nos dice Estamos hoy de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos en la fiesta Pues Cristo nos va a llevar Aleluya, gloria a Dios Regale su mejor ofrenda de palma al Rey de Reyes en esta hora Aleluya, Señor Regale su mejor ofrenda de palma al Rey de Reyes en esta hora Pues Cristo nos va a llevar Estamos hoy de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos en la fiesta Pues Cristo nos va a llevar Ahora todos reunidos en la fiesta Poderoso es nuestro Dios Poderoso, poderoso, poderoso es nuestro Dios Y Él sana, Él sana, Él salva Y Él sana, Él salva Poderoso, poderoso, poderoso es nuestro Dios Sí, Señor Estamos hoy de fiesta con Jesús Estamos hoy de fiesta Pues tú pronto vendrás Arrebatando a tu pueblo santo Aleluya, 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 aleluya Adóralo, aleluya, aleluya Adóralo, aleluya, aleluya Estamos hoy de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos en la fiesta Pues Cristo nos va a llevar Pues Cristo nos va a llevar Estamos hoy de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos en la fiesta con Jesús Y todos reunidos en la fiesta con Jesús Y todos reunidos en la fiesta con Jesús Pues Cristo nos va a llevar Ahora todo el mundo diciendo Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Y el sana y el salva Poderoso es nuestro Dios Aleluya Señor Preparémonos silencia Pues el pronto vendrá y nos arrebatará Aleluya Señor Y adoramos Jesús Te adoramos Aleluya Gloria a Dios Nos gozamos iglesia Amén Aleluya Que cuando ustedes logran entender La purificación no es más que derramar sangre Para limpiar la persona sus pecados En el antiguo testamento ellos derramaban sangre de animales inocentes Para el rito de purificación Esa es la purificación Pero los que están en los templos creen que sus buenas acciones los santifica Porque son inconstantes Por eso la escritura dice Harán mercadería de ustedes con palabras fingidas Sobre los cuales su perdición no se tarda Si logran entender este mensaje hasta el final Ustedes se darán cuenta de este gran conocimiento que Dios está revelando Porque el que ha de venir vendrá y no tardará Mas el justo por su fe por lo que cree va a vivir Escuche este versículo maravilloso que va a impactar tu corazón Cristo Jesús quien se dio a sí mismo por nosotros Para redimirnos de toda iniquidad Escuche lo que sigue Y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras Ojalá que lo puedan atesorar en el corazón Realmente entender la voz de aquel que les habla desde los cielos Yo sé que no es fácil Pero si lo logran entender Se van a dar cuenta de lo maravilloso que es nuestro Dios Por eso En primera de Testalonicenses 5.23 Encontramos este glorioso mensaje que dice Y el mismo Dios de paz os santifique por completo Que el mismo Dios de paz sea el quien lo santifique a ustedes por completo No que ustedes se santifiquen a sí mismo porque nunca lo van a lograr Y nunca lo van a alcanzar Porque si diese el hombre todos los bienes de su casa Por el amor que Cristo mostró en la cruz De cierto sería menospreciado Por eso la Escritura dice que el mismo Dios de paz Sea quien lo santifique por completo Todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo Para que ustedes sean guardados irreprensibles Para la venida de nuestro Señor Jesucristo Es por ello que el Dios eterno Nos demuestra a nosotros muchos misterios acerca de su venida Pero esperamos que ustedes hayan estudiado algo de su Biblia Porque los misterios que Dios esconde en cada mensaje No es para los inconstantes No es para aquellos Que no aman la venida de su amado Pero aquellos que aman la venida de su amado Están pendientes ¿Cuándo viene? Porque su corazón Eso es lo que hay Amor Por aquel que demostró amor en la cruz Aquel que no por ser Dios Haya condenado a un pecador No es para aquellos que no han muerto Es Música Podemos